La noche, los terroristas pensarían que estaban a salvo. ¿Puedo explicarles un malo caso de terrorismo? Fue el primer gran caso de terrorismo internacional y fue muy impactante. Fue en la habitación 619 que le hirieron de muerte. Tras eso, el apartheid tembló. Miles de miserables armaron un ejército del caos. La gente tiene hambre. De repente, éramos testigos de todas estas cosas locas, pero lo que vendría después sería mucho peor. Europa y Nueva York ahora están más cerca. Vuelos, co-reales, velvoses. Aún hoy es futurístico. Eran robots, lindos, graciosos y con mucha utilidad. Fue un año lleno de todo tipo de exploraciones, inspiraciones, traumas. Leer que Elvis Presley había muerto fue increíble. No puede ser. Eso fue muy extremo. 1977, entre la cruel guerra de Vietnam y los excesos de la próxima década. 1977 es un año recordado por una gran agitación social que causó caos y anarquía en todo el mundo. El desempleo y el crimen acaparaban las noticias. Pero los eventos ocurridos marcaron el camino a un futuro mejor. Una película se globalizó. Lo que parecía imposible se hizo realidad. Y la sociedad se estremeció ante una banda excéntrica que mostraba su desprecio al sistema con el fin de cambiar el mundo para siempre. En esa década surgió un género musical que desafiaba a la élite de poder e incluso al rock tradicional. El punk fue fantástico, pues era una rebelión. Era aún peor que el rock and roll para la generación previa. Ellos solo eran anarquistas que no creían en nada, ni tampoco en el gobierno. Al frente del movimiento punk, estaba la banda Sex Pistols. Los veía saltar como saltamontes y también estrellarse entre ellos. Hacían muecas con los labios frente a las cámaras e insertaban alfileres en sus narices. También veías el diente de Johnny Rodden, su nariz, su ropa y su cabello. Johnny Rodden era el cantante de los Sex Pistols, cuyo nombre es John Lydon. Tuve el placer de compartir dos semanas con Johnny Rodden en la selva en un programa que hice. Es un hombre adorable. Él es filosófico, profundo, amable. Me gustaría hablar con él, pero de repente se convertiría otra vez en Johnny Rodden. Y se sonaba la nariz sin un pañuelo. Pero en 1977, el chico malo tenía una misión. 1977 fue el año en el que los Sex Pistols mostró una rebeldía absoluta. Luego de estar tocando por dos años, su conducta enloqueció a todos. Creo que dos disqueras los rechazaron como un cáliz venenoso. No los quisieron en absoluto. Pero eso solo los favoreció. Eso era puro rock and roll. Era el etos de los anarquistas. Solo puedes hacerlo diciendo lo que es verdad. Eso es lo que hace Sex Pistols. Es lo que siempre he hecho en estos 30 años. Decir la verdad no es tan difícil. En 1977, la reina Isabel II celebraba 25 años en el trono. Y los Sex Pistols lanzaron una canción en la cual difamaban a su majestad. Fueron sin piedad contra el sistema. Le dieron conforto a la reina tras su jubileo de plata. Y muchas personas salieron a comprar su disco llamado God Save the Queen. En el que insultaban a toda la familia real y al sistema británico. God Save the Queen, she ain't even human being. Y para nosotros era como... Lograron demostrar el poder de la música de protesta. Y abrieron el debate sobre el cambio social en el mundo. A mí sí me pareció exagerado que los Sex Pistols fueran tan ofensivos con la reina. Pero lo más sorprendente fue la cantidad de personas que apoyaron a la reina. En 1977, la monarquía tuvo la gran oportunidad de callar a sus críticos. Promoviendo la alegría con banderines y pastel. El jubileo de plata llegó en el momento adecuado. El país tenía serios problemas de desempleo y nos sentíamos muy tristes. Así que cualquier fiesta era bienvenida. Solo ocurre una vez. Era muy joven en la anterior. Tal vez no esté en la siguiente. Entonces, vamos a disfrutar del espíritu británico. No solo celebraron los británicos. La reina recorrió 14 países de la mancomunidad de naciones. Más de 90.000 kilómetros. Hubo fiestas en escuelas, con muchas pancartas, con muchos banderines, etc. Y también en las calles. Tenías que vivirlo. Yo diría que todo el país se detuvo a pensar, oye, saquemos todas nuestras mesas y tengamos una gran fiesta. Salud. Por ella. Hubo un gran sentido de comunidad, porque bailaban juntos en las calles, comían y bebían, gozaban. Y el mensaje llegó. La reina ignoró a los críticos de entonces. Y terminó celebrando su jubileo de oro y de diamante. Hoy día es una de las monarcas más longevas en la historia. En 1977, los neoyorquinos protestaron por un nuevo que llegaba desde Europa. No querían que un avión supersónico volara sobre sus casas. ¿Cuál es su objeción? Es un avión muy ruidoso. Hoy comienzan los vuelos comerciales. ¿No significa eso que ya han perdido? No hemos perdido. El pueblo estadounidense nunca perderá, pues nosotros hemos sido unos guerreros toda la vida. Desde que el piloto Chuck Yeager rompió la barrera del sonido en 1947, se inició la carrera por construir el primer avión supersónico. A la Unión Soviética y a Estados Unidos, se les adelantó por poco un avión diseñado en conjunto por británicos y franceses. El Concorde era el epítome de la elegancia e ingeniería. No conozco ingenieros ni otras personas a quienes no les encante su estilo único. Romper las barreras de la ingeniería de la época al crear vuelos comerciales veloces es alucinante. Aún hoy es futurístico. Imagínense en esos días. Era un enorme desafío. Los motores eran dos veces más poderosos que uno estándar. Y se debía proteger la estructura de la aeronave de la gran presión al romper la barrera del sonido. En este momento, nos encontramos a unos 17 kilómetros de altura. Viajamos a 2.200 kilómetros por hora. 10% más rápido que una bala terrible. En 1976, comenzaron los vuelos comerciales. Y no faltaron las críticas. Esta magnífica nave produce un fuerte sonido que nadie desea. La explosión sónica cuando logra superar la velocidad del sonido. Para que fuera viable en lo económico, Air France y British Airways necesitaban hacer viajes lucrativos a Nueva York. Vivía en Nueva York en la época. Tenía un tío que trabajaba en el aeropuerto Kennedy. Les preocupaba la explosión sónica, hacer mucho ruido. A los estadounidenses no les agradaba porque era una innovación tecnológica europea. Concorde, hasta hoy, era el emblema del genio francés, perdón. Genio francés británico, que se batía contra los mexicanos americanos. A pesar de las protestas, Concorde recibió luz verde para hacer vuelos comerciales al aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York. Los primeros pasajeros llegaron el 22 de noviembre de 1977. Europa y Nueva York ahora están más cerca. Pues Air France hizo el primer aterrizaje de un vuelo supersónico en el JFK. British Airways, según su vicepresidente, ha dado un buen mordisco a la Gran Manzana. No obstante, comprar un boleto era algo imposible para muchos. Cuando era apenas un adolescente, lo normal era ver a Richard Burton y Elizabeth Taylor bajar de algunos aviones. Las estrellas de cine siempre lo hacían. La gente normal no podía hacerlo. Solo el jet set, el Concorde, era la creme de la creme, porque era mucho más rápido que todos los demás. Solo lo podían usar celebridades. Estrellas. Los vuelos supersónicos son increíbles. Es fantástico llegar a Nueva York en pocas horas. Yo solo volé una vez en él y es algo que nunca olvidaré. Qué gran emoción al llegar a Mach 1. Todos chocaban sus copas en el avión y fue una experiencia fantástica. Durante 23 años, 14 Concordes volaron por el mundo con altos estándares de seguridad. Pero todo eso cambiaría en el año 2000. El piloto hizo todo lo que podía hacer. Según los expertos, desde el despegue estaban condenados. Los restos dejados por el avión anterior en la pista del aeropuerto Charles de Gaulle dañaron un neumático del Concorde, el cual explotó y rasgó un tanque. Después del accidente en el año 2000, en el que todos a bordo fallecieron, la reputación del Concorde no volvió a recuperarse. Y los gastos que generaba impedían justificar su operación, pues requerían mucho mantenimiento. El verdadero problema fue que el avión Concorde era pequeño. Solo para pasajeros pudientes. Una población muy, pero muy mínima. En cambio, los aviones de hoy día transportan a millones de pasajeros a diversas partes de todo el mundo. Y eso sí genera dinero, tener a varios pasajeros sentados en grandes aviones. No naves lujosas y modernas, hermosas, que sean muy veloces. Es lamentable. Tres años después, estos vuelos no se hicieron más. Cuando el Concorde dejó de operar. Muchos ingenieros, fuimos a ver el aterrizaje de los últimos tres Concords en Londres. Y era algo realmente histórico y yo quise ir a presenciarlo. Y era como el fin de una era de la ingeniería. Pero tal vez ese no era el fin. En todo el mundo, están diseñando y construyendo modernas aeronaves para ofrecer una vez más vuelos supersónicos. Volar no es solo relajarse con champaña. También puede ser una pesadilla. En 1977, la crueldad de un grupo terrorista impactó al mundo, pues nada evitaría que se salieran con la suya. El jueves 13 de octubre de 1977, el vuelo LH-181 despegó con 90 pasajeros y 5 tripulantes. Treinta minutos después, la puerta de la cabina se abrió. Un grupo terrorista raptó un jet de Lufthansa que iba de Palma de Mallorca a Frankfurt. Los pasajeros viajaban de regreso tras tomar unas vacaciones. Aunque eran miembros de un grupo terrorista palestino, raptaron el avión en nombre de la facción del Ejército Rojo, una organización alemana. Esta facción la fundaron miembros radicales de un movimiento estudiantil que era liderado por Andreas Bader y Ulrich Meinhof. Ellos querían crear un Estado socialista. Su perspectiva terrorista veía el asesinato como una manera de hacer política. La famosa banda Bader Meinhof aseguraba luchar contra el capitalismo de Alemania Occidental, pues lo veían como la reencarnación del Tercer Reich. El terror se impuso a lo largo de tres décadas, desde entonces hasta la de 1990. Sus implacables acciones terroristas en 1977 dieron vida al otoño alemán. La facción del Ejército Rojo asesinó a oficiales alemanes de peso, empezando con el fiscal general y el director del Dresden. Se asesinaron brutalmente. Para entonces, su líder, Andreas Bader, y otros miembros de la facción, estaban presos. Y para exigir su liberación, raptaron al empresario alemán Hans Martin Schleyer. Varios grupos terroristas occidentales habían hallado refugio en Medio Oriente, donde crearon campos de entrenamiento para el terrorismo. La banda Bader-Meinhof estuvo en Jordania, junto a unidades de combate palestinas, a las que veían como inspiración y guía. Los raptores hablaban en nombre de la facción alemana. Entre las manos de un otro comando de terroristas, los piratas exigieron la liberación de 11 policías políticos, dont 9 detenidos por la Alemania federal, antes de mañana, 13 horas en francesa, si no, se fueron a disparar el avión y sus pasajeros. Pero Alemania Occidental no se dio a negociar con terroristas. Criticar nuestra sociedad es una cosa. Matar y raptar es mucho más. Por miedo a que haya más terrorismo, el país apoya la firme posición del gobierno. El avión tuvo que volar de país en país antes de llegar a Adena, Yemen, donde demostraron que hablaban en serio al asesinar a un rehén. Lo que recuerdo bastante bien es la ejecución del piloto, lo cual impactó mucho porque lo asesinaron o ejecutaron frente a la prensa mundial. Fue el primer gran caso de terrorismo internacional que recuerdo. Cuatro días más tarde, aterrizaron en Mogadishu, Somalia. Por miedo a que cumplieran su amenaza de asesinar a todos en el avión, los alemanes se ingeniaron algo. Alemania Occidental decidió pagar al dictador de Somalia para que agentes de la GSG-9 consiguieran aterrizar en Mogadishu. Anoche, los terroristas tal vez se sentían a salvo por sus destrezas. Los puntos ciegos del avión les permitían a los soldados moverse sin ser vistos, lo cual era ideal para que la unidad 9 atacara y los matara con sus armas. por cinco minutos dispararon desde el avión. Luego por radio una voz exclamó Frulling Sight, Frulling Sight, es primavera, es primavera. Todo fue un éxito para Alemania Occidental porque liberaron a los prisioneros. Tres raptores muertos y uno capturado. Cuatro rehenes y un soldado fueron heridos. En Alemania Occidental, al oír la noticia, algunos terroristas presos se suicidaron. Entre ellos, Andreas Bader. En represalia, acabaron con la vida de Hans Martin Schleyer. Andreas Bader se encuentra en su tumba en Stuttgart. Pocas personas en Alemania Occidental creen que el terrorismo que generó haya muerto. La banda Bader-Meinhof se mantuvo activa en su batalla perdida hasta después de la caída del muro de Berlín. Luego, vieron que habían perdido fuerza y tuvieron que disolver el grupo en 1998. Algunos de los miembros más buscados de la banda siguen en fuga hasta el día de hoy. Aunque la era del terrorismo local en Europa aún continuaba, después de los hechos de octubre de 1977, había alcanzado otro nivel. 1977 fue un año de agitación social. La criminalidad aumentaba, así como el desempleo y la inflación. El caos estaba a la vuelta de la esquina. Una tormenta, una ola de calor y un fallo de inmensas proporciones serían el detonante. Hay saqueos, se escuchan disparos. Nueva York estaba dividida y al borde del colapso financiero. Este es un reporte especial del apagón de 1977. Ciudad oscura. Nueva York en esos días era una ciudad desesperada. No es fácil creerlo ahora. Yo viajé mucho allí en esa época y... se sentía allí un aura muy... núgubre. Había zonas muy pobres. Podías ver la brecha. La segregación racial era algo muy... muy fuerte. Había mucha segregación racial y demasiada desigualdad. Había una gran polarización. Era una ciudad que solía brullir. Nunca había calma. Recuerdo que de niño oía sirenas en casa de mi primo. Era de Boston, no de una zona rural. Pero ir allá en esos días daba miedo, al menos a un niño pequeño. Cuando la década de miedo golpeaba a Nueva York. Cuando la noche del 13 de julio hubo una tormenta eléctrica. Un relámpago impactó una planta al norte de la ciudad y de repente un puff como un apagón generalizado en grandes áreas de la ciudad de Nueva York. Los habitantes de la mayor ciudad de Nueva York han vivido toda la noche y hasta 3 o 4 horas han vivido momentos de angustia. Después de un oraje la ciudad toda ha sido privada de la electricidad. las luces de los autos resaltaban mientras la ciudad se quedaba a oscuras y conmocionada. Todo se apagó. No había semáforos, el aire acondicionado no funcionaba, la gente estaba en casa y creo que el calor los obligó a salir para tratar de refrescarse y calmarse un poco. En Itza y Manhattan la gente estaba de fiestas y amistades como nunca. Fuera de un apartamento allí vecinos amables y cuando ocurrió ¿dónde está? Cuando ocurrió estaba en el cine. Según mi madre yo estaba allá cuando eso sucedió. Estábamos en la calle 72 y creo que allí el ambiente era muy pacífico. Parecía año nuevo. La gente subía a las estatuas. Algunas partes de la ciudad lo disfrutaban pero en otros lugares había muchos disturbios y vandalismo saqueaban las tiendas. Allí se empezó a desatar el caos. En los peores barrios de la ciudad la violencia desmedida se desató. El apagón dividió la ciudad en dos sociedades muy desiguales. Habitantes de Harlem del Este han tomado las calles para saquear y quemar lo que ven a su paso. Yo recuerdo que los reportes eran bastante racistas sesgados los pobres los miserables simplemente toman toman y toman cosas y que desadaptados son. Comenzó el saqueo según nos comentó un policía fue una noche de animales. En el Bronx Harlem South Jamaica y Brooklyn muchos pobres lograron burlar cualquier restricción miles de miserables armaron un ejército del caos. El sol salió y siguió el caos. Dicen que fue una locura tomaron calles rompieron ventanas y portones saquearon víveres ropa muebles y mucho más. Todo lo que podían tomar se lo llevaban consigo. Un estéreo ropa una moto una pulsera fueron muchas cosas ¿sabes? No quería hacerlo pero mi hermano y yo vimos a todo el mundo saqueando y decidimos hacer lo mismo que todos ellos. Hubo justificaciones. La gente tiene hambre y solo demostraron que están hambrientos y en julio apenas el séptimo mes del año fue una navidad para ellos. No juzguen a Harlem a Nueva York ni a ninguna otra ciudad solo por una horda de escorias es lo que son. Se restableció la energía la policía recuperó el control de las calles y se reveló la magnitud de aquel pandemonio. Los datos son abrumadores difíciles de asimilar un costo de más de 100 millones de dólares 3.176 personas arrestadas 132 policías heridos 1576 negocios saqueados o quemados Las 25 horas de caos en Nueva York conmocionaron al mundo la luz volvió a la ciudad pero el legado de aquello perdura. Ese apagón es de las cosas más importantes que ocurrieron en Nueva York y creo que eso hizo entender a la gente que la ciudad necesitaba experimentar un cambio con urgencia y convertirse en algo diferente. Con el tiempo un alcalde cambió todo y cuando regresé creo que a mediados de la década de los 2000 me pareció que era Disneylandia lo que visitaba no crecía estar en Nueva York. La criminalidad aumentaba pero el llamado a una prohibición global de una sentencia judicial ganaba mucha fuerza. La pena de muerte es primitiva es inútil no sirve para nada como método social no aportamos nada sentenciando a esas personas a muerte. En 1977 en Suecia la amnistía internacional lanzó el primer manifiesto que invitaba a la abolición de la pena de muerte. Aunque la mayoría de los países de Europa Occidental ya la había abolido había uno que seguía aplicando un método brutal de ejecución. en Francia la ejecución se debe hacer en público a toda hora habrá gente morbosa para presenciar el acto. Allá la guillotina se usó hasta 1977 la guillotina se usó como método de ejecución desde la revolución francesa el motivo de su aplicación fue que métodos previos de pena capital como la decapitación con hacha eran muy inhumanos parece perverso que quienes inventaron la guillotina y la perfeccionaron tuvieran fines humanitarios ya lo hemos leído hemos visto fotos mientras ellos tejían veían como se caía la hojilla lo cual me parece bastante brutal ahora bien si ejecutaras a alguien algo que no aprobaría es una forma práctica de hacerlo la última vez que se aplicó este método fue en septiembre de 1977 en Marsella Francia aunque la muerte de Dan Jovi marcó otro hito histórico al ser la última persona ejecutada en Europa occidental a cuatro décadas del llamado a su prohibición la pena de muerte aún se impone en casi un tercio del planeta con China a la cabeza en 1977 la brutalidad de un país quedaría en evidencia tras la muerte de un joven activista nosotros hemos de mantener nuestra identidad cueste lo que cueste para mí una universitaria afrodescendiente en la época la situación de Sudáfrica era difícil de creer a la muerte a las personas negras a las personas no las trataban como seres humanos un hombre un hombre intentaba cambiar las cosas cuando era corresponsal de la BBC en Johannesburgo ya comenzaban a hablar sobre esta nueva figura que parecía tener ciertas cualidades de liderazgo Stephen Stephen Beacon no promovía violencia o revolución él llamaba al diálogo al gobierno del apartheid y aquel joven tomó cosas que vio en este país las panteras negras el movimiento Black is Beautiful es la más linda concentración de personas blancas y negras revolucionarias que las panteras negras han tenido el honor de convocar peleaba por los derechos de la gente negra en Soweto y otras zonas de Sudáfrica pues los trataban de una forma muy inhumana libertad libertad fundó el movimiento de conciencia negra anti apartheid que sería vetado por el gobierno sudafricano blanco libertad pensé en entrevistarlo comencé a hacer los trámites y un día entré a mi oficina y alguien allí me dijo no puede ser mataron a Steve Biko en agosto de 1977 la policía arrestó a Biko por actos terroristas tras su arresto Biko fue trasladado al centro de interrogatorios la policía afirma que al caer se golpeó su cabeza contra un muro yo recuerdo haber leído su versión que se golpeó la cabeza y luego murió pero era falso a él lo golpearon hasta que se murió la historia de su muerte cambió el ministro el ministro de policía Jimmy Krueger anunció que Biko había muerto después de una huelga de hambre de siete días la explicación del señor Krueger se recibió con escepticismo lo cual mutó a incredulidad decimos a esta fecha que Buster y su gobierno son responsables de la muerte de Cif tras semanas de presión de sus seguidores se investigó su muerte a fondo en la ciudad de Pretoria siempre iba muy temprano a la corte y fue algo bastante perturbador para mí porque por primera vez se supieron detalles de la boca de los policías ante la presión ejercida por los abogados de la familia la corte concluyó que Biko había sido agresivo y había resultado herido en una riña así que ninguna autoridad había un testigo su muerte fue por fuerza bruta eso fue un símbolo de todo lo malo que pasó en Sudáfrica el gobierno sudafricano debe tomar en cuenta la opinión mundial porque creo que hay mucha indignación por lo ocurrido y mucha preocupación creo que realmente el veredicto final dejó en estado de asombro a muchos en su entierro el ataúd fue llevado en una carretilla alada por bueyes Steve Biko es hoy el Martin Luther King de Sudáfrica hoy día vemos que fue el punto más crítico del apartheid y desde la investigación de esa muerte se dio comienzo a su declive 17 años después de esa muerte el apartheid en Sudáfrica llegó a su final aún hoy nadie ha pagado por su muerte lo más indignante sobre todo lo ocurrido a Steve Biko a manos de aquellos policías es que en muchos lugares no hubo cambios todos esperábamos que el legado que dejó Steve Biko y el hecho de que él haya sido un ícono motivase a la sociedad para que pudiera avanzar y no lidiar con tanta tensión racial eso ocurrió hace años y pienso que aún no hemos avanzado ¡Libres! 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 ¡Todos! Seguimos viviendo la confrontación con policías ¿Cuándo será que esto acabará? Mientras el racismo muestra lo peor de nosotros a kilómetros de la tierra viaja por nuestro sistema solar algo que esperamos que muestre lo mejor enviaron Voyager 1 y 2 en 1977 a su misión inicial era explorar Júpiter y Saturno y luego se extendió la misión y exploraron más a fondo el sistema solar como nunca habíamos enviado ninguna nave no habíamos apreciado Saturno el nivel de detalle era algo sin precedentes ahora 40 años después permanecen allí al pensar en la tecnología que usaron en que el teléfono que llevas en tu bolsillo tiene muchísimo más poder computacional que ellas valoras que siguen en datos ahora son las dos cosas humanas más cercanas al espacio esas dos ondas están saliendo del sistema solar justo ahora y transportando un mensaje sobre toda la comunidad en esas dos ondas se almacenan sonidos imágenes de la vida terrestre y de nuestra ubicación mensajes sobre la existencia humana con el tiempo se espera que estos registros lleguen a algún lugar donde haya vida extraterrestre ya no estaremos aquí y tal vez la tierra ya no exista pero perdurará el recuerdo gracias a ellas entre tanto en una galaxia muy muy lejana en 1977 se lanzó una película que produjo un gran cambio en la historia cultural por una década habían predominado las películas de crítica social y catástrofes luego de la nada surgió un cuento de hadas en un mundo futurista que conmocionó al mundo y causó furor existe una generación que es mi generación en la que la guerra de las galaxias era algo muy importante éramos niños de nueve años que acudimos al cine y nos quedamos sin palabras al verla increíble me gustaron me gustaron los monstruos y me encantó verlos en el espacio y las peleas hace reír y además creo que sientes deseos de acabar con todos los villanos es genial decir que la viste te concede cierto estatus a mi me encantó java el hot con su gu 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 y dar vader con su voz todo esto fue tan tan genial fue una gran película con bastante repercusión todos deseaban los juguetes de la película la ropa de cama los papeles decorativos sabes aquello causó furor en 1977 es increíble que a nadie se le ocurrió en 1977 que a la larga sería lo que hoy conocemos como un fenómeno en esa época los productos eran más lucrativos que las películas aquel sería el comienzo de los productos alusivos a películas el director George Lucas renunció a algunos pagos a cambio de los derechos de promoción comercial los cuales no generaban interés al estudio yo tenía toda la colección de juguetes y jugaba a menudo con ellos yo amo los juguetes porque los niños pueden jugar y usar la imaginación crear su propio mundo creo que es algo importante y proporcionar eso es algo muy bueno y los juguetes que están en sus cajas originales son objetos de colección muy valiosos soy una persona llamada Anakin si aún están como nuevos y son de la primera edición esto no huele nada bien cada figura tiene un valor 20 o 30 veces mayor que en su tiempo al fin nos hemos pegado como la película se convirtió en un éxito el estudio y los fans querían más yo fui a ver el estreno de el imperio contraataca en el cine mi padre y yo llegamos una hora antes el éxito de las primeras secuelas enseñó algo a la industria que aún hoy da resultados Marvel y DC sacan provecho a precuelas y secuelas de películas fuera de la gran pantalla la ciencia ficción se tornaba realidad pues nuestro viaje al espacio daba otro gran salto era el inicio de una nueva era de vuelos espaciales era adelantado para su época a construir un vehículo que despegaba como cohete y luego aterrizaba como avión en 1977 se hizo el primer vuelo del transportador Enterprise este vehículo de pruebas no incluía motor ni escudo térmico despegó bien cambio todo en orden 10 segundos luego de la liberación de los frenos a unos 346 kilómetros por hora podía aterrizar sin problemas desciende el tren de aterrizar y ya se aproxima a la pista vamos bajando los astronautas acaban de hacer historia y la nave aterrizó a la perfección cuando ya esté listo el transportador podrá despegar de nuevo tras dos semanas de hacerle mantenimiento eso sirvió para aprender sobre el transportador y lo necesario para su protección térmica al regresar eso les fue útil para rediseñar lo que ya tenían y también hacer mejoras y tener un lanzamiento exitoso del transportador Columbia cuatro años después así despega el primer transportador estadounidense así comenzaba un proyecto que duraría más de tres décadas y que causaría muchos éxitos pero también algunas el legado del transportador espacial mantiene vivo el deseo de llegar a donde nunca nadie ha llegado mientras una historia comienza otra acaba para una vez estrellas en la historia era hora de marcharse del Heartbreak Hotel no encuentro palabras es muy devastador solo sé que siento un gran dolor para mí era el más grande yo amaba su música de verdad y me duele mucho su muerte yo lo admiraba mucho y yo solo quise venir aquí para darle el último adiós no puede ser es terrible he sido fan de Elvis desde los 16 años recuerdo la gran conmoción y que le dije a mi esposo Elvis murió imagino que todos decían lo mismo esto salió de la boca de millones de personas Elvis había muerto yo recuerdo que aquello detuvo todas las demás noticias dijeron murió el rey Elvis fue muy importante en mi juventud él era la decoración de mi alcoba todo en su ser era romántico y sexy su movimiento de caderas en Estados Unidos no podían mostrarlo de la cintura hacia abajo mucha gente de la prensa dice que eres un hombre tímido humilde y maravilloso es eso cierto no sé por qué piensan eso solo miren este cinturón no existe hombre, mujer o niño que no sepa quién es Elvis Presley si bien nací luego de su muerte conozco muy bien su música sus películas y su legado también adultos y niños lo amaban el público que me sigue es diverso es gente adulta gente joven más joven aún y gente de todo tipo el 16 de agosto lo hallaron inconsciente en el piso de un baño de la habitación principal en Graceland una ambulancia lo trasladó al hospital pero fue imposible revivirlo Elvis murió de un infarto apenas tenía 42 años se trata de una muerte natural debido a una arritmia un latido irregular del corazón miles de fanáticos acudieron a la casa de Elvis en Memphis Tennessee la noticia consternó al mundo entero un triste final para Elvis Presley hoy ha sido hallado muerto en su mansión de Graceland Elvis Presley regaló que un horror lui en fósped de Sittmore el cuerpo de Elvis Presley se ha estado retratado senza vita en la sua dimora a Graceland yo leí sobre sus últimos días en los periódicos las lágrimas caían por mi rostro creo que no entendía bien lo importante que él había sido para mí Elvis Presley era muy popular en Alemania porque él prestó su servicio militar allá en 1950 dos años de sobria vida militar te han alejado del rock and roll años de sobria vida para nada no me he alejado de él porque tuve que subirme a muchos tanques y aquello fue un rock and roll tal vez se estima que vendió más de mil millones de discos en el mundo y trabajó en 31 películas Elvis ayudó a crear el rock and roll es de los mejores artistas que hubo él fue un puente entre el gran blues de otrora y el rock que surgió más adelante Elvis Presley y es un importante ícono estadounidense es también un nombre que es vital para entender la historia musical de su país él vivirá para siempre aunque ya no esté su recuerdo sigue aquí jamás lo olvidaremos ¿por qué crees que superaste a todos los artistas de las décadas de 1950 y 1960? tomo vitamina E Elvis no ha muerto de hecho gana más dinero hoy que cuando estaba vivo y aún es el ídolo de muchos linda voz gran hombre no lo dejaremos ir no podremos él cambió nuestras vidas de una u otra forma y hay miles de imitadores en todo el mundo que mantienen viva su música me llamo Elvis Patel el Elvis indio ¿quién es el mejor artista que ha existido? cada 16 de agosto gente de todo el mundo va a visitar su tumba en Graceland para conmemorar su partida hace cuatro décadas moría Elvis Presley pero la pasión por el rey del rock está lejos de disminuir vive en mi corazón aún lo amo vengo cada año a honrarlo vengo a demostrarle todo el amor que él se merece señoras y señores hendis ha dejado el edificio de la historia la ciudad y las y a el y Gracias por ver el video.